Hola naturalitos como están? Espero que muy 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 bien. He tenido varios problemas para poder exportar mis videos, editarlos, por eso no les he platicado mucho. De hecho no les subí todos los videos que grabé en San Miguel Allende, pero bueno aprovechando, chismeando un poquito, ahorita ya voy de salida para Iztapa a relajarnos unos días. Yo voy en compañía de mi hijo y bueno ya saben que yo los llevo siempre conmigo, entonces por allá nos vamos a ver y les platico en San Miguel Allende nos divertimos mucho con el desfile de los locos, tradicional de muchos 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 años, una tradición y que les cuento, uno está viendo el desfile, mucha gente, ellos te avientan dulces, pues ya te imaginarás. Uno le tocó horrible a mi hermano, a mí también por aquí, pero pues no es tanto ya el dolor, sino la diversión que uno está pasando en esos momentos, la verdad muchos muchos personajes, nos divertimos mucho y bueno, entonces por al rato nos vemos por allá en Iztapa. Cuídenseme mucho, recuerden que en casita los esperan. Adiós.